Esta mañana las oficinas de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROP, ubicada en la calle Zaragoza, fue tomada por algunos de sus integrantes, algunos con el rostro cubierto, para desconocer a Tomás Tejeda como líder sindical y dar su apoyo a Francisco Morales Sarmiento. Las cosas han cambiado, Tomás Tejeda no pertenece a la CROP, él lo ha declarado públicamente, así es que no tienen nada que hacer aquí. Los que sean o se sientan o quieran seguir a Tomás están en todo su derecho, pero no son de la CROP y tendrán que irse de aquí. Este edificio es de la CROP y los verdaderos proquistas no hay ningún problema, seguirán estando en este edificio. Y es que dijo, ellos tienen la representación legal de la CROP, por lo que dejó en claro que lo único que sus compañeros exigen es que el supuesto líder Tomás Cruz deje de usurpar funciones. El día de hoy, muy por la madrugada, pacíficamente entraron y tomaron posesión de lo que les corresponde a los compañeros, que es el edificio sindical. En ese sentido, pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que sus compañeros, quienes mantienen tomadas las instalaciones, han recibido mensajes de amenazas, por lo que hizo responsable a Tomás Tejeda Cruz y a Marcelino Amaro Morales, de lo que les pueda suceder a sus compañeros. Quiero manifestar a la opinión pública y hago un llamado a las autoridades para que intervengan, para que intervengan porque mis compañeros me están informando que están recibiendo amenazas de gente que no representa la CROP, pero que están usurpando cargos y gente que no quiere dejar el hueso, como se dice tradicionalmente. Es gente que se debe de ir, que no tiene nada que hacer aquí y que se están aprovechando de lo que según ellos representan para intimidar a mis compañeros. Me están enseñando los mensajes de amenazas y así es que hago responsable a Marcelino Amaro Morales y a Tomás Tejeda Cruz de lo que les llegara a pasar a mis compañeros. Informó para Oye TV, Telmexel Miranda.